Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Miren lo que me dio la cajita roja, un extra box de 3 dólares por completar el beauty. Así que en este video les traigo mi mini compra. El jabón Purex está a 2 dólares con 99 centavos. Si compramos uno nos regresan un dólar con 50 en extra box, límite de una vez por tarjeta. Así que vamos a llevar un jabón. El jabón para lavar platos está a 99 centavos. Tenemos cupón de 25 centavos en la aplicación y también los pañuelitos están a 99 centavos. Los productos de la marca Fórmula están gastas 10, nos regresan un extra box de 7 dólares. Así que voy a llevar un set de estos. Las galletas de la marca Hershey están a 2 por 6 dólares. Si compramos dos nos regresan un extra box de 2 dólares. Así que vamos a llevar dos paquetes. De igual forma tenemos cupón BOGO para estos productos. Así que en esta compra llevo el set de maquillaje Fórmula por 9.99, los dos paquetes de galletas, el jabón Purex y también el jabón Dan. Utilizaré un cupón de 4 dólares para los productos Fórmula, un cupón de 1.50 que lo pueden encontrar en la página de Coupon.com, un cupón BOGO para las galletas y también un cupón de 1 dólar para las galletas que lo dio la semana pasada, la cajita roja y 10 dólares en extra box. Y en la aplicación tengo un cupón de 25 centavos para el jabón. También tengo los cupones digitales, el cupón para el jabón Purex y para las galletas, pero no me pasan a veces los cupones digitales, así que prefiero llevarlos en físico. Así que vamos a ver cómo me va en esta compra. Y mi total antes de cupones fue de 19 dólares con 97 centavos. Les mostraba en el video anterior esta compra, la que iba a realizar. Y pagué de mi bolsa nada más un dólar con 15 centavos, nada más pagué taxes. Así que prácticamente esta compra salió gratis, ya que me devolvieron 10 dólares con 50, rolé 10 dólares y me devolvieron 10 dólares con 50. Compré las dos galletas, están a 2 por 6 dólares. Aquí pueden pasar dos cosas con el cupón. Uno, o te pasan el cupón por 3 dólares, o te pasan el cupón por el máximo del valor, que es 3.99. En mi caso, les muestro mi recibo. Acá está mi recibo. Están todos los productos que compré y los cupones que utilicé. El cajero me pasó el cupón por el máximo, 3.99. Así que mi total pagaba fue de 0 dólares. Y el cupón de un dólar en dos para chocolates me lo pasó nada más por 23 centavos. Así que solo pagué taxes. Les comentaba que iba a rolar un extra box de 10 dólares y me iban a regresar 10 dólares con 50 centavos. Recibí 7 dólares por los productos fórmula. 2 dólares por la compra de las galletas. Y un dólar con 50 por la compra del jabón. Recuerden que es nada más una vez por tarjeta. Y hay cupón para imprimir. Así que en este caso utilicé el cupón de un dólar con 50 para el jabón Purex. Utilicé el cupón BOGO para las galletas. Cupón de 4 dólares para los productos fórmula. Que están compras un producto por 10 dólares. Compras un producto de 10 dólares y nos regresan 7 dólares en extra packs. Y agregué el jabón que está a 99 centavos. Y tenía un cupón en la aplicación de 25 centavos. Lo que hice también es mandar los cupones porque hay cupones digitales para las galletas, para el jabón y para el jabón para lavar ropa y para el jabón para lavar trastes. Pero los cupones no me pasaron. Nada más pasó el cupón. El cupón para... Acá dice 99 centavos. El cupón de 25 centavos. Nada más este cupón fue el único que me pasó de los cupones digitales que tenía en la tarjeta. Así que esta es mi mini compra que quería compartir con ustedes. La mini compra. Recuerden que siempre comparto algunas compras pequeñas que pueden hacer en CVS. Más que todo para las personas que van aprendiendo a utilizar cupones. O también para las personas que quieren hacer algunas pequeñas compras y quieren pagar poquito. Así que nos escuchamos en un próximo video. Y muchas, muchas bendiciones.